Dando seguimiento a las acciones de transparencia y acceso a la información que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha venido realizando como eje prioritario de la Administración Rectoral de Enrique Etienne Pérez del Río, en esta ocasión se llevó a cabo la segunda parte del curso sobre la Ley de Transparencia, el cual fue impartido por Edmundo Rowntree de la empresa Conferenz. La instrucción del rector, del contador público Enrique Etienne Pérez del Río, tiene que ver con puntos cardinales muy clave. Ya se estableció en el Plan de Desarrollo Institucional un eje articulador que tiene que ver de manera transversal con la transparencia y la rendición de cuentas y a partir de ahí las acciones que ha impulsado la expedición de una normatividad del reglamento de transparencia en la universidad, el establecimiento del comité de transparencia, la unidad y esta es una de las áreas o líneas rectoras de la propia oficina que tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho de acceso, brindar información, difundirla, publicarla y ahora estamos en esta parte con los funcionarios de matizar toda esta tarea y de establecer una sinergia comunicativa estratégica. Este curso está dirigido al personal de las áreas administrativas, legales y financieras de esta casa de estudios, quienes son los responsables de proporcionar la información que se publica en el micrositio de transparencia de la UAT y que da credibilidad y certeza de las actividades cotidianas de esta casa de estudios. La unidad se constituye como el enlace, pero evidentemente se sustenta con la información que nos van generando las dependencias para finalmente subirlo al portal universitario y que se encuentre a disposición no solo de la comunidad universitaria, sino de la sociedad en general. El objetivo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es cumplir con las 54 acciones que la ley de transparencia marca para las entidades públicas y en este sentido es que se realizan acciones sustanciales al interior del alma mater. Hemos estado trabajando de común acuerdo con las áreas a través de la visión estratégica del Comité de Transparencia, que es el órgano superior el que establece las políticas a través de las cuales y nos encontramos trimestralmente con esta, digamos, carrera contra el tiempo para actualizarla. En la página de internet del micrositio de transparencia de la universidad podemos observar cómo toda esta información básicamente administrativa, financiera, académica y también lo que tiene que ver con los aspectos legales se encuentra suministrada y a la vez actualizada. Ese es el gran reto. Atender las solicitudes de acceso a la información que le dirigen a la universidad de toda esta, digamos, materia, naturaleza de la información y la solventamos.